Salmón con tomates cherry y aguacate. Para empezar extendemos los tomates cherry en un plato grande y les requemamos la piel con el soplete. Después los ponemos en un cazo con los dientes de ajo, romero, laurel, cubrimos con aceite de oliva virgen extra y los confitamos suave suave hasta que estén tiernos. Cuando se atemperen podemos meterlos en un bote y tener tomates cherry durante una buena temporada. Por otro lado mezclamos la salsa de soja con la miel, la mostaza, la ralladura y el zumo de limón. Ligamos bien con la varilla y vertemos la mezcla en una bandeja estrecha. Metemos dentro los lomos de salmón con la piel hacia arriba y de esa forma la carne toca la marinada. Reservamos en el friego durante unas seis horas para que se embeba de todos los sabores. Luego cortamos el salmón en trozos grandes, secamos la piel y lo cocinamos a fuego medio alto sólo por este lado. Aparte pelamos y deshuesamos los aguacates. Sacamos su carne con una cuchara y la ponemos en un bol. Añadimos aceite de oliva virgen extra, sólo un chorrito. Salen escamas, ralladura y zumo de limón. Chafamos con el chafador para hacer honor a su nombre y añadimos tallo de cebolleta, albahaca cortada fina y cilantro. Para emplatar servimos el salmón, coronamos con el guacamole y ponemos unos cherries confitados para terminar. Damos brillo con un poquito del aceite del confitado, un puntito de mostaza y listo para comer.